Creo que en ese sentido no es tan diferente la creatividad que tenemos que emplear los científicos de la creatividad, por ejemplo los artistas, ¿no? La parte más interesante, la parte más divertida y la parte más creativa de hacer ciencia es tratar de hacerte preguntas que te ayuden a entender cosas de la naturaleza. Y para hacerte estas preguntas tienes que ser muy creativo. Mucha gente tiene la idea de que como el resultado final del trabajo científico se busca que sea objetivo, el proceso de creación científica es objetivo y eso no es realmente cierto. Formular una hipótesis significa en esencia decir, yo creo que esto pasa de esta manera. Y es un yo creo, es una pregunta, es un punto de vista muy subjetivo, pues. Una definición que a mí me gusta mucho de ciencia es que es la mejor explicación disponible para un fenómeno hoy, que no significa que sea la mejor explicación que habrá para siempre. Durante miles de años, casi dos mil años, la mejor explicación que había para la constitución del universo era que estaba hecho de agua, tierra, fuego y aire y eso se enseñaba en las universidades y eso era ciencia. Hoy no nos parece que sea ciencia, tenemos mejores explicaciones, pero digamos que si la gente no hubiera desafiado el status quo seguiríamos pensando que hay esos cuatro elementos, ¿no? Entonces, uno siempre tiene que hacer estas cosas que algunos filósofos de la ciencia llaman rompimiento del paradigma. Y en ese sentido, cuando rompes un paradigma, tienes que plantear otro. O sea, tienes que decir, ok, las cosas no son como antes creíamos que eran, son de esta otra manera y hay que hacer una propuesta. Y ese es trabajo científico muy creativo, ¿no? Picasso decía que él siempre esperaba que llegara la inspiración, pero para que lo encontrara trabajando. Así hay un momento de inspiración y hay que muchas veces trabajar penosamente durante algunas semanas, meses o años en un tema y de repente la conjunción de todo lo que tú sabes, pero además de toda tu experiencia de vida, genera un momento de eureka, ¿no? A veces la gente decía que estaba Newton un día sentado abajo de un árbol y vio que caía una manzana y se le ocurrió la teoría gravitatoria, ¿no? Si uno cree que la ciencia pasa así, se queda uno con una idea engañosa. Yo a mis alumnos, cuando hablo de estas cosas, les digo que estaba un día Newton descansando abajo de un árbol, muy cansado después de varios meses de examinar las libretas de Tycho Brahe con los cálculos celestiales, y entonces vio caer una manzana y se le ocurrió. Sí existe el momento eureka, pero es el momento eureka, hay que prepararlo mucho tiempo, ¿no? Hay mucha parafernalia alrededor de la ciencia, ¿no? Se requieren muchos recursos técnicos y económicos para hacer ciencia, se requieren muchos recursos humanos para hacer ciencia, se requiere infraestructura, se requieren muchas cosas, pero al final la ciencia se trata de las ideas, de cuál es la idea que nosotros tenemos sobre el mundo y cómo probarnos a nosotros si esa idea es cierta. Esa es la esencia de la ciencia. Si a mí me dijeran tienes que destilar la ciencia hasta su esencia mínima, es un niño pequeño que se pregunta por qué pasa algo. Eso es ciencia. Y al final, esa pregunta desata posibles respuestas, y ahí es donde tienes que ser creativo. ¡Gracias! ¡Gracias!